¡Hola! ¿Cómo están? Este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento de Borges. Y no que Independiente no es el más bacán del Ecuador. Ahí está, clasificado. Por eso yo decía, si eres un equipo bueno, le ganas hasta con el árbitro en contra. ¿Sí? Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Así que, si te gusta este video, pulgar, pulgar, y más, pulgar, pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba, y por supuesto suscríbete, activa la campanita de notificaciones y por supuesto recomienda este canal. Y es como Rolando, miembro del canal. Siempre lo nombraremos porque es miembro del canal y porque aporta mucho en este canal. Y si quieres saber cómo Rolando, ahí está. Vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver hoy cómo están los resultados de la Liga Pro, fecha número 8. Y por supuesto, como está la tal de posiciones, y por supuesto la siguiente fecha que está acá en este. Así que, ¡vamos! Estos son los resultados de la fecha 8 Liga Pro. Orense, mucho runa, ¿sí? 0-2 ganó mucho runa. Barcelona a 2, Orense a 0. En teoría es 3 a 0. Bueno, el resultado es lo de menos. 9 de octubre City, 9 de octubre, 4, Vallequil 7 a 0. Olmedo 2, Cuenca 2, Delfín 2, Macarada 0. Liequito 1, Manta Fútbol Club 0. Universidad Católica 2, MLEC 3. Y técnico e independiente que ganó independiente 2 a 0 hace una semana atrás. Así están los resultados, ¿sí? Ahora, la tabla de posiciones. La tabla de posiciones está así. Barcelona en primer lugar con 17 puntos más 10. Segundo MLEC 17 puntos más 6. Solo lo separa el gol de diferencia. Se sigue cumpliendo lo que se dice. Los dos están rompiendo. Pero hay uno que viene que se llama independiente. Que ya clasificó la fase de grupos. Y en cualquier momento es la sorpresa. Pero la fecha siguiente va a ser muy importante y ya vamos a ver por qué. Ahí sigue mucho runa. 14. Liequito 14. Independiente 13. No hay más que apenas 4 puntos entre el primero y el quinto. Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca 12. Macarada 12. 9 de octubre 10. Delfín 10. Católica 9. Aucas 9. Técnico 9. Manta 8. Guayaquil City. Que le dice el chimbador y que ya no saben qué hacer. Pero ahí está la que porque está. Décimo cuarto. Orense y Olmedo. Ahí está. Y por supuesto. Los siguientes partidos. La fecha número 9. Que se puede entre viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes hay hay hay. Mucho runa Barcelona. Que parece que se va a jugar en el Bellavista. 19 horas. Viernes. Sábado. Macarada Orense. 15 horas. Aucas Olmedo. 17 horas 30. Guayaquil City. Lige Quito. 20 horas en el Chucho. Domingo. Deportivo Cuenca. La Católica. Independiente 9 de octubre. Emelec. Técnico. ¿Sí? Técnico. Aquí el que resbala. Se cae. Y por supuesto. Manta Delfín. Ahora. Yo sé que hoy día. Emelec. Ha armado un rebulicio. Porque muchos dicen que jugó 3-5-2. No señores. Nunca puede ser 3-5-2. Porque. Adelante de esa línea 4. Tienes un generador. Y se supone que si tienes 3-5-2. Es para poblar. ¿Sí? Los 5. 3. Y los 5. Para poblar. Y luego con tus 2 torres. Sí. Pero el puesto de zapatas. Lo pusieron adelante. ¿Sí? 3-5-2. Y cuando ataca. Estos 2 carrileros. Adelante. Y todos atacan. Los 5. Aquí, 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 aquí. Y los 5 atacan. Y aparte también se sumaban estos 2 de acá. Por eso le ganaron en posesión. Pero el problema es que esa es una táctica nueva. Que está usando rescaldo. El 3-5-2. El 3-4-1-2. Táctica nueva. Entonces tiene que ver si. A medida que pasen los partidos. Esa táctica le funciona. Porque son los torres. O sea, 2 delanteros. Con los carrileros. Es básicamente un 4-4-2. Pero con diferencia en que. Sí. 2 aquí. 1 adelante. Y los 5 atacan. Y a veces se suman 7. ¿Sí? No es lo mismo que un 3-5-2. Ojo con eso. Ojo con esa aclaración. Y así están las situaciones en este momento. La próxima fecha es clave. El que resbala. Empieza a ceder. MLM demostró que. Puede seguir. En alza. Puede seguir. Pero hay que ver qué pasa en el próximo partido. Porque el próximo partido juega con técnico aquí. Y dependerá mucho lo que pase el viernes. Porque si mucho runa le empata al Barcelona. Miao. Mielek. Miao. Puntero. Y este no me preocupa mucho. Porque puede ser que en esta no. No destaque. Pero puede que sí. Porque si gana Mielek hace 20. Si gana independiente. Que juega con 1 de octubre. Si gana independiente. Con 9 de octubre. Miao. Si 16. Así están las cosas señores y señores. Si. Así están las cosas. Sacamos esto. Se fue. Si te gusta este video. Ya sabes. Pulgar. Aquí vas a encontrar videos. Alucinvo. Y por supuesto. Puedes ver el video que dejamos aquí. El del top 5. De los equipos. Y ahora saben por qué. Independiente. Es el más bacán del equipo. Nada más. Este es su servidor. Jimmy Escalante. Gracias a la audiencia. Porque hoy día transmitimos. El partido. Si. En el porfecho. Y tuvimos una buena audiencia. Bueno. En cualquier momento. Cuando ya se habilite aquí. Volveremos con las transmisiones. Este es su servidor. Jimmy Escalante. Nos vemos. Hasta la próxima.